El WhatsApp de Messi a sus compañeros del Inter Miami mientras estaba con la selección. Hola aficionados, soy Donato. Bienvenidos. Siéntate dedo en like y suscríbete al canal para recibir los próximos vídeos. Entonces vamos a la... El mejor jugador del mundo se mantuvo en contacto con la gente de su equipo. Desde el primer minuto, Lionel Messi asumió su rol como líder del Inter Miami y le viene saliendo a la perfección. Tal es así que, aún a la distancia, el capitán se encarga de bancar a sus compañeros. Así lo explicó Leonardo Campana, delantero de las garzas. Se sintió su ausencia en los entrenamientos. Uno se levanta y está con la ilusión de venir a entrenar con el mejor del mundo. Pero también tenemos a Jordi, Alba y a Busi, Busquets, arrancó diciendo el ecuatoriano, autor de un doblete en la ausencia del 10, en diálogo con Agencia F. Sobre la victoria 3-2 ante Kansas en plena fecha FIFA, el 9 contó una intimidad. Durante estos nos escribió en el grupo WhatsApp y nos felicitó. Te das cuenta del tipo de persona que es, lo humilde que es. Por más grande que sea está pendiente de nosotros. El primero en mandar mensajes, deseándonos buena suerte y eso te motiva. Además, contó maravillas de Leo en el día a día, te conversa, se expresa con el más chico y con el más grande. No se cree más que nadie por más que lo puede hacer. Te da esa tranquilidad, te aconseja dentro de la cancha, antes de los partidos, las charlas que da, las caras que tú le ves de competir todos los partidos pese a haberlo ganado todo. Hasta en los más mínimos detalles. ¿Cómo le fue al Inter Miami durante la ausencia de Messi? Las garzas disputaron un partido mientras se llevaba a cabo la fecha FIFA. Por la MLS, fue victoria 3-2 de los del Tata Martino ante Kansas City. Los goles del triunfo los convirtieron Campana-2 y Facundo Farías. Cuando vuelve a jugar el Inter Miami. Miami regresará a la acción el próximo sábado a las 18, hora de Argentina, visitando al Atlanta United por la MLS. ¿Dónde ver los partidos del Inter Miami de Messi? Los partidos de Messi en Inter Miami y todos los de la MLS se viven a través de Apple TV. Martino juega al misterio con Messi. Tenemos que cuidarlo. Tata Martino todavía no confirmó si utilizará o no a Lionel Messi en el duelo de este sábado entre Inter Miami y Atlanta United. Con Lionel Messi reincorporado a la disciplina del equipo tras reportar con la selección argentina en la primera doble fecha de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de 2026, Inter Miami visitará este sábado al Atlanta United en busca de seguir escalando posiciones en la MLS. En ausencia del capitán, el equipo que conduce Gerardo Martino tuvo la fortuna de tener que disputar solo un encuentro y fue con victoria 3-2 sobre Sporting Kansas City, Messi, sumando puntos importantes para el objetivo, todavía lejano, de ingresar a los playoffs. Si contará o no con Messi para el duelo de este sábado, teniendo en cuenta que no jugó ante Bolivia en La Paz por el agotamiento físico que le provocó tan extensa seguidilla de partidos, sin dejar de acompañar a la selección argentina, es un misterio que el DT de Inter Miami todavía no ha querido develar. Él está bien, pero esperaremos hasta después del entrenamiento de hoy para tomar una decisión. Tendremos cuidado con él porque tenemos muchos partidos importantes en poco tiempo, expresó Tata sin confirmar ni descartar su presencia en Atlanta. Messi entrenó con el equipo jueves y el viernes, sin demasiada carga física debido a la seguidilla a la que hizo referencia Martino. Jugar cada partido, 90 minutos cada partido, dos o tres días con viajes intermedios sería difícil. Agregó dando a entender que buscará los momentos adecuados para que su capitán descanse. Martino vuelve a Atlanta. Aunque ya enfrentó en la Leeds Cup al equipo al que sacó campeón de la MLS en 2018, para Tata Martino el partido de este sábado representará el regreso al Mercedes-Benz Stadium. Locura por ver a Messi. Hasta 70,000 aficionados podrían acudir al estadio Mercedes-Benz para ver a Messi el sábado. Las entradas más baratas cuestan 130 dólares en sitios secundarios, incluso con la posibilidad de que Messi no comience el partido. ¿Y para usted, Messi también ganará la MLS? Comenta abajo fanático.